Bueno, vámonos a un breve intermedio ahorita en lo que estamos platicando, muy a gusto de cine, de lo que podrán ver esta semana, para anunciarles el sexto aniversario de nuestro, o también tuyo, Tu Canal M, a través del Antrobús que estará recorriendo, pues todo México, no es cierto, dado nuestra alcurnia y nuestro abolengo, solo estaremos recorriendo las calles de la Condesa, las calles más festivas de la Condesa, a través de nuestro confiable Antrobús, así que, pues si ven un camión donde se ven que está animada la fiesta, que se quieren subir, que quieren decir, hey, yo quiero ser parte de esa fiesta, pueden hacerlo, pueden unirse con nosotros al sexto aniversario, va a haber, pues, fiesta, va a haber algo de tomar, para no ponerlo tan alardeante, también, pues, por qué no, van a ir muchas personas, porque, pues, es un evento de, de gran, pues, de gran tamaño, para nosotros, nuestro canal de mí, para ustedes, que nos han sintonizado a través de estos seis años, con nuestros diversos programas, entre ellos, Sin Estar, también, eh, tenemos Amor de Papel, entre muchos otros programas también, pero, pues, no se pierdan de esta inolvidable fiesta, bueno, a ver si, este, no se les olvida a la mañana que viene, empezará el 28 de noviembre, que, pues, es la fecha tentativa para el estreno de esta fiesta, así que, si quieren, pues, apatear un poco, si quieren ligar, pero también, si quieren celebrar, pues, un poquito estos seis años que ofrece el Canal M, están todos, más que invitados, no se pierdan este 28 de noviembre, a través del Ae, del Antrobus, el sexto aniversario del Canal M.